Hola amigos, ¿cómo estáis? Voy a hablar un poquito sobre la predictibilidad de los alineadores en caos y por qué no uso mis rotornillos a raíz de una pregunta que me ha hecho el doctor Moisés Martínez de México en mi YouTube. Aquí veis una imagen de Ayn Rand, una filósofa americana objetivista que proponaba mucho la libertad individual y el ir en contra de los monopolios y el colectivismo. Esto es a raíz de que vi hace poco otra vez la película del Manantial en la que habla de un arquitecto que era fiel a sus ideas y que él lo que era era un individuo que ante todo quería desarrollar sus propios pensamientos, su propia libertad a través de su profesión. Es muy interesante para nosotros odontólogos que estamos trabajando nosotros en nuestra clínica, que a mí me pareció muy interesante y es una filósofa que es interesante leer su pensamiento. El artículo que habló el doctor Moisés es biomecánica de alineadores y las verdades escondidas en los primeros principios. Más o menos lo que viene a decir es que la seguridad de los movimientos de alineadores es la mitad de los aparatos fiscos, un 50%. Los movimientos con alineadores son más complejos que los aparatos fiscos y la diferencia está en que hay una ausencia específica específica de puntos de fuerza de aplicación, la anatomía del diente, el material de los alineadores, el desajuste entre el alineador y la dentición, el deslizamiento cuando hay un contacto de formas, efectivamente, y otros factores biomecánicas. Bueno, en un principio yo pienso que sí que existe una diferencia, pero que hay, claro, muchos años se han estado trabajando los alineadores en fija, más los aparatos en fija, y los alineadores solo hemos estado trabajando con los de Invisalign. Con lo cual, todos los artículos que hace referencia a este artículo de estos hindúes, del journal de la Federación de la Norte Ancista, se basa mucho en los artículos de Invisalign. Nosotros, como alineadores en house, las cosas están cambiando y ya no es lo mismo. Los movimientos son más complejos que, en fija, pues, no sé qué decirlo. Yo creo que son iguales de complejos, lo único que pasa es que se trata de cómo se pueden controlar. A mi juicio, yo creo que se pueden controlar bien estos movimientos y se saben bien la biomecánica, que así yo os digo que deberíais coger el webinar que tengo colocado de casi dos horas sobre biomecánica de alineadores, que se basa en los movimientos de PUPLA, que creo que es la base de los movimientos con alineadores. Y luego esta diferencia de la que hemos hablado, que yo veo que hay que introducirlo, los alineadores en diferentes materiales, poliotiletano, poliotileno, hay que especificar los ataches, los puntos de aplicación, etcétera, etcétera. Os remito al curso de biomecánica que tenemos y que explicaré que comprenderéis mejor esa biomecánica y el por qué yo no uso los microtornillos. Y durante la charla, durante este post, os diré pues más o menos estos factores en que intervienen y por qué. En el cuadro que ellos presentan, en el gráfico este que ellos presentan, pues ellos hablan que los movimientos menos previsibles son los de la raíz. Yo creo que eso es verdad, pero yo creo que nosotros poco a poco iremos mejorando mucho eso porque vamos viendo cuáles son los problemas que tenemos y por qué llegamos a no poder controlarlos y no tenemos que basarnos en los estudios de Invisalign, que son estudios basados siempre en el alineador con el mismo material, el mismo grosor y el mismo corte igual. Estos son los movimientos. Ellos dicen que el movimiento de rotación, el de instrucción posterior es difícil relativamente, el de intrusión posterior es más fácil, traslación es bastante menos. No estoy de acuerdo en algunas cosas que dice aquí, pero en general sí que veo yo que hay una diferencia que cada vez se va, digamos, estrechando. Es decir, de los casos que yo terminaba hace años, que no se podían comparar con los casos que yo terminaba con aparatología fija, ahora estamos muy cerca de desarrollar una, digamos, referencias o que queden mejor, excelencias. Una excelencia en la terminación de los tratamientos de alineadores que nos van a beneficiar mucho para un futuro. Os voy a presentar un caso que fue de los primeros que yo presenté, que del webinar básico, es un caso que vino con un problema de ATM muy fuerte y con esta, que yo en principio pensaba que esta sobremordida le hacía tener problemas de articulación. Efectivamente no tenía un decalaje, no liberaba bien, aparte tenía ese estrechamiento posterior, estrechamiento en la mandíbula y luego tenía unas interferencias, unos contratos oblusales muy fuertes. y la paciente venía ya de varios sitios, había llevado muchas placas, etcétera, etcétera, y el fisio ya le dijo vete al traumatólogo, a ver qué te dicen, y ya estaban planteando la posibilidad de una cirugía en la espalda. La paciente era joven, trece y tantos años, y vinieron a mí, y más que todo por el problema este de la articulación. Estos son, pues bueno, ahí veis un tipping, este tipping bastante acusado, unas rotaciones aquí bastante fuerte, una clase 2 de un milímetro y pico, un milímetro y medio aquí en la derecha. Luego esto, bueno, las fotos no son muy buenas, porque yo en aquel entonces, pues la verdad, nunca me preocupaba que iba a enseñar esto, pero ahora ya estamos haciendo más esas cosas y estamos enseñando cuáles son los problemas y cómo lo hemos solucionado. Aquí veis ya la terminación del paciente. La terminación del paciente, ya veis que, bueno, he corregido bastantes cosas, las rotaciones se corrigieron prácticamente todas. El, la, yo este, el, de canteo, yo creo, ahora lo corrigo más. Los, los dolores desaparecieron, las, desaparecieron al primer mes, ya la paciente estaba muy rehabilitada, ya no solo le dolían las cervicales, la nuca, ¿no? Y conforme fue el tratamiento adelantando, eh, han desaparecido completamente los dolores en todo, exactamente, y lleva las placas, pues, solamente por la noche, actualmente. Eh, esta es la, foto posterior, quedó bien la clase 2 que le tenía, no hicimos visualización secuencial, y aquí veis que el tip de estas piezas se han corregido, pero este tip no. Pero este tip no ha sido por previsibilidad, ha sido porque no me di cuenta. Sinceramente no pensaba yo que este camino lo veía así tan, eh, tan con tipi. Yo creo que esto lo podía haber arreglado sin ningún problema, como hemos hecho en los otros. Aquí ya veis que esto está bastante bien corregido, y, eh, bueno, ahora voy a enseñar la, el, la, como quedaron a través de la, de la, del art form. Entonces, bueno, este es el caso del art form. Ahora os voy a enseñar, este es el caso recién empezado, ¿no? Veis que hay una clase 2 ligera, de un milímetro, un milímetro y medio. Y, aquí hay una sobremordida, con, con un torque, de la corona, de las coronas hacia, de algún toque vestibular, mucho torque aquí. Pero yo eso no me di cuenta, sinceramente, una sobremordida. Y, bueno, y, lo que sí que había, muy fuerte, era un, ese contacto. Nosotros le quitamos la, los molares, y había ese contacto, muy grande, muy grande, por extrusión de la, de este, del 37. Entonces, claro, se programó desde el principio, incluir esta pieza, y incluir las piezas, y hacer, y mejorar este cantilever, o cantilever, no, ese canteado cruzal, y los molares, y, bueno, era lo que nosotros pretendíamos. Y, aquí veis el vídeo, de corrección, de cómo se está realizando. Este caso, se hizo, cuando todavía no teníamos el QR, y tuvimos que segretear, tampoco podíamos añadir metas. Y, bueno, la opción no quedó mal, con el segreteo, con el IPR, ahora estamos usando la versión 2.2. Esto creo que se hizo con la versión 1.6. Imaginar si ha pasado años, ya, de esto. Y, la verdad que está, eh, han mejorado muchísimo el Art4. Sabéis que yo soy col de Art4. Y, bueno, no me pagan, pero los casos estos, pues, me los dan gratis. Con lo cual, ellos aumentan su casuística, saben, eh, yo les hago las, muchas veces les hago las plantillas. Ellos también tienen sus plantillas, pero, claro, con esas exportaciones, ellos saben, eh, con estos movimientos y estos protocolos, comparan y van creando plantillas que, luego, yo me imagino que las podéis coger. Yo, en el curso de webinar os daré una plantilla, la plantilla que tengo más o menos confeccionada, que os va a servir para mucho para vosotros, los que vayáis al curso de webinar. Bueno, y vamos a hacer unas observaciones sobre el tema. Sobre la clase 2, sobre la clase 2, pues, la corregimos un milímetro, solamente, sin distalar, ya visteis, porque ya visteis lo que hice. Aquí vamos a ver la sobreposición, veis, sobre lo que hice. Aquí se ve la distalización de todas las piezas y la expansión que hicimos manualmente, porque, ya te digo, no podíamos hacerlo con el QARC, aunque ahora lo estamos haciendo en el 2.2, pero estos datos son ya anteriores. Entonces, aquí veis la expansión que hicimos de 2.35, en el 15 la expansión fue de 2.81, la intrusión de 1.74, la distalización de 1. Aquí en el tip casi no le puse, porque sinceramente no me di cuenta. O sea, eso fue fallo, a lo mejor vosotros decís, no, está bastante bien y tal. Yo lo hubiera puesto un poquito mejor, pero solo le marqué 2.74. O sea, podía, por ejemplo, haberle dicho sí, no hubiera pasado nada. Tampoco, no hubiera pasado nada. El atache más o menos que puse fueron estos. En este lateral el tip fue de 11, conseguimos bastante tipping. El torque coronal vestibular, esto fue de 11, casi 12, o sea, que hicimos bastante torque. Ya veis también cómo hicimos una intrusión de las piezas. Las piezas, y aquí prácticamente no hicimos, ¿cómo se llama? Refinamiento. Aquí lo mismo, a ver cuánto hicimos de expansión, hay 2.80 en inferiores, 2.40, a ver, son caninos. Un poquito, muy poquito, muy poquito, pero aquí en el 1.80, 2. Aunque sean asimétricas, el problema es que muchas veces ocurre porque si veis, por ejemplo, aquí, os dais cuenta que esta zona de aquí está mucho más... Este premolar está más colapsado. Entonces, claro, yo, ahora viene mi pregunta y es, aquí verdaderamente estamos trabajando en una expansión de 3 milímetros y aquí es lo que nosotros estamos viendo. Mirar que se ha conseguido una expansión. Yo no sé si llegamos a esto, tendría que haberle hecho una comprobación y un solapamiento, pero hemos conseguido bastante expansión y está bastante claro, bastante bonito. Y yo no sé si aquí lo del Marpel hace falta. ¿Esto cómo lo hicimos? Pues con alineadores de polietileno glicólico de un milímetro casi desde el principio. Abajo no, porque esa rotación no la podíamos hacer con un milímetro, pero conseguimos, en aquel entonces era muy difícil conseguir espesores diferentes y la verdad que con un milímetro arriba pudimos conseguir esta expansión y abajo pues con 0.75, muy calientes, conseguimos corregir el apiñamiento y los problemas de ATM. Con planchas, que en aquel entonces los materiales no son como los de ahora. El artículo que habéis visto, el programa que tiene es que estamos hablando de ellos presentan el artículo en el 2021, se lo publican en el 2022 y yo cuando lo leo ya me parece obsoleto precisamente porque ya está hablando de cosas que ya no estamos haciendo, los materiales son bastante diferentes. La gente que está usando alineadores in-house podemos usar alineadores de polietileno, de polietileno, de policarbonato, de cendura, de tres capas, de polietano, de polietileno glicólico, diferentes espesores y diferentes rigidez, que eso lo podemos calcular, cuáles son las necesarias para cada movimiento. Aquí hago un inciso para que podáis ver el vídeo de cálculo que nosotros tenemos, que es muy interesante, y podéis ver, calcular los diferentes espesores y los diferentes tratamientos que nosotros hacemos. Entonces, bueno, aquí vemos esa ligera, ese tipping que ha quedado, no sé, no sé si es muy significativo o no. Todo lo demás me parece bastante correcto para ser uno de los casos hechos ya en el año de los primeros. Yo creo que ese caso se terminó, empezamos en el 2018, terminamos en el 2020 y estamos todos los meses, todos los casos y meses controlando esa ATM. Vamos a ver cuánta instrucción le dice abajo, casi un milímetro, y arriba, 0,8 de 0,8 lo compartimos. 0,108, en total, 1,6 para conseguir que se eliminen ese, ya veis que eso está eliminado completamente, los contactos. Cuando yo uso el ARFOR, yo intento que no hayan contactos oclusales, o lo mínimo posible, porque eso luego, digamos que existe una oclusión en la que tú te la puedes, que existe una oclusión que se puede adaptar de diferentes formas, cortando los alineadores, poniendo instrucción, etcétera, etcétera. Aquí yo, lo que me importaba mucho, era que no hubieran contactos y que los contactos fueran más bien funcionales, y eso es lo que ha pasado. Si vosotros os fijáis en las lateralidades, prácticamente, veis que está un poquito sin tocar, un poquito, y esto mismo se ha ido adaptando, poco a poco, conforme le he dicho yo, que se lo ponga solo por la noche. Entonces, ya ella misma se está adaptando a esta situación, para que ya haga una oclusión planaria completa, pero bajo control, es decir, estamos ahora haciendo una ortodoncia funcional, para controlar que no vuelvan estos problemas de ATM, y cualquiera lo, y siempre lo estamos controlando, de verdad que se la ha ido totalmente, está súper contentísima, porque todo el mundo, ella ya casi iba a pedir la invadilación del trabajo, porque, claro, estos dolores si te llegan hasta la espalda, y tú ya no te puedes estar erguida, con dolor continuo, pues imagínate. Y todo fue por esto, por los molares, las interferencias en los cordales, que las quitamos, esta que había aquí, la que había aquí, que habéis visto, y la que habíais visto, y bueno, y los torques que hacían que la mandíbula fuera hacia atrás. Todo eso corregido, la gente está muy contenta, y yo más todavía. Entonces, bueno, vamos a hacer otra cosilla. Bueno, a mí me gusta mucho el planeta Marte, esta es una foto, una imagen de inteligencia artificial, de un explorador en Marte, viendo el planeta. Él está solo, delante de todo esto, mundo árido, sin ayuda. Muchas veces me identifico con los exploradores también, por el tema de la libertad individual, y las acciones que tenemos nosotros, y que somos consecuentes de nuestra propia responsabilidad. Y exploración siempre en los inóspitos, como es ahora actualmente el tema de los alineadores in-house, en la que nosotros es un campo en el que estamos explorándolo. Y yo me siento como uno de los primeros exploradores, al igual que los exploradores que fueron a América. Entonces, aquí tenemos un caso que, bueno, es un caso de lo fácil que es, pues muy complicado para los alineadores. Y aquí es donde la predictibilidad, pues, es puesta en duda, y verdaderamente pienso que es factible de comprender. Cuando uno ve este caso, un paciente que tiene detrás unos puentes y con estos ligeros apiñamientos, salvo este tipping, ese tip radicular en el 41, que era bastante fuerte, entonces, yo pienso, digo, bueno, ¿qué hago? La gente, yo no ponía absolutamente ningún bracket, ni nada de esto, y el paciente vino a mí por eso, porque yo no ponía bracket, y quería poner alineadores. El paciente era mayor, 55 años, pero tenía una pareja muy joven, y quería, pues, enseñarle a la novia cómo dejárselo muy bien, que le viera un interés. Entonces, bueno, empezamos con alineadores, y los alineadores, después de llevar los 15 alineadores, se quedaba así, estaba así. Conseguimos esto con 15 alineadores. Entonces, no había ya, no podíamos hacer preso. Entonces, yo aquí veo que, bueno, podíamos arreglar un poco este largo de este diente, a lo mejor quitando esto, limando un poquito. Esto de arriba está ya prácticamente hecho, porque ahí le dejé dos planchas para este verano, y de esta manera, ese tipi no había forma de arreglarse. Yo creo que no llegamos a arreglarlo, porque no puse ataches en los demás dientes, y no había anclaje. Entonces, cuando entraba el alineador, aquí había una apertura, que no hacía que hubiera unas fuerzas de reacción suficientemente, o de anclaje, para poder corregir eso. ¿Qué solución hice? Pues esta solución. Esa solución es una solución bastante buena. Yo me imagino que algunos de vosotros también la habéis empleado. Hay gente que los hace con tubos. Yo veo que los tubos es bastante difícil de colocar. En cambio, esto es un alambre en el que se colocan los composites. Entonces, el alambre desliza a través del composite, porque el composite queda muy liso, nunca queda completamente pegado. Es muy pequeño los puntos de composite, y se lo pusimos tres meses. Que ahora, en julio, se iba de vacaciones, y nosotros, claro, estar un mes sin llevar esto, se lo quitamos a los tres meses. ¿Qué es lo que pasó a los tres meses? Pues pasó esto. Ya lo, prácticamente, se ha bastante arreglado. Le quitamos, ahí le pasó un poquito a la turbina. Arriba también está casi terminado. Yo creo que un poquito bajar esto un poquito, o cortar esto un poquito para igualar la zona. Quitarle los atachas, hacerle un blanqueamiento. Y la verdad que no está mal para ser alineadores. Y con la idea de la predictibilidad, que nosotros hemos visto, que efectivamente, en los casos de tip radicular, en los dientes anteriores, tenemos un pequeño problema. Pero, yo no desisto. ¿Qué quiere decir eso? Que sabiendo que nosotros podemos tener esta solución rápidamente, siempre le podemos decir a los pacientes, cuando les hacemos el presupuesto y la factura, que posiblemente haya que hacer algo, alguna, al final, si los dientes no quedan a gusto del paciente. Claro, esto en tres meses está arreglado. Y encima, pues prácticamente no se ve, en la parte inferior, ya veis que con un ligero toque de la turbina, pues quedó bastante bien. Ahora, cuando le hagamos el, quitemos los atachas, hagamos el blanqueamiento, la verdad que quedará, yo pienso que, bien, él está contento, las expectativas, y es lo que yo quería, es una opción. Aquí vemos que la parte de la predictibilidad, pues, es una idea que siempre hay que tenerla en cuenta. Entonces, bueno, pues, ya termino. Esa es otra idea, otra imagen de un explorador en América del Norte, un explorador español, ahí en los campos californianos, me imagino. Bueno, y eso está hecho también con la inteligencia artificial. Y siempre pienso, pues, eso, lo verdaderamente, los verdaderos pioneros americanos, eso que tanto hablan de las películas, pues, fueron los exploradores españoles, que fueron los primeros que fueron a estos parajes inhóspitos, y que tuvieron que enfrentarse con una serie de inconvenientes, como lo que nosotros estamos haciendo en nuestras propias clínicas. Entonces, bueno, ya lo sabéis, si tenéis alguna pregunta, la decís, sin ningún problema, sabiendo estos casos, y luego yo, poco a poco, iré presentando más casos, como algunos casos de distalización, algunos casos de estos que nosotros hacemos con alineadores, para que veáis que se puede hacer todo, y que nosotros podemos dejar al margen el uso de los microtornillos, ya que nos parece bastante fuerte estos que están haciendo ahora, por ejemplo, estos para cuatro tornillos, para hacer una expansión de dos o tres o cuatro milímetros en cada premolar, cuando lo podemos hacer nosotros, principalmente, con este tipo de diseño, sabiendo que hay que calcularlo, hay que hacerle el alineador un poco más largo, y etcétera. Bueno, pues nada, aquí termino ya la comparecencia, me alegro muchísimo de estar con vosotros, y esperando todas las preguntas, y gracias al doctor Moisés de la idea que nos dio para presentar este artículo, y bueno, ya espero a vosotros, a todos vosotros, en YouTube o en Instagram. Un abrazo.